Soy Teresa Tendero, soy facilitadora de procesos de integración con la metodología de la educación biocéntrica y de la biodanza. Y también soy escritora. Me he decidido hacer este vídeo porque tengo la inquietud de llegar a muchas personas y compartir toda mi experiencia de recorrido hacia la libertad, hacia ser libre. Así que me he decidido hacer, empezar a hacer vídeos porque es la manera que llega a más personas. Yo escribo y sí que es verdad que hay gente que lee y aún lee, gracias a Dios. Pero el vídeo llega a muchas más personas porque a veces puedes estar haciendo cualquier cosa mientras estás escuchando. Y sobre todo también para las personas más jóvenes, que verdaderamente son las más olvidadas, igual que las personas muy mayores, que son las más olvidadas también. Afortunadamente yo trabajo con adolescentes y también con personas mayores, con personas de todas las edades, pero con estos dos colectivos también. Y estoy muy contenta de que así sea. Porque aparte de que aprendo muchísimas cosas de ellos, de sus visiones, de su manera de entender la vida, aprendo también mucho de mí misma, estando con ellos y con ellas. Entonces este primer vídeo quiero dedicarlo específicamente a los adolescentes y a los jóvenes que se encuentran en general muy perdidos de sí mismos. Viviendo una vida que no es vida, es solo un holograma de lo que están viviendo. Y cuando me encuentro con ellos para las aulas una vez a la semana, me encuentro con una tristeza muy profunda. Escondida, escondida detrás de corazas, tremendas corazas, de rebeldía, de insultos entre sí, de mucha risa enloquecida incluso. De bromas, de exclusión, de inclusión con una lealtad que exige demasiado muchas veces. Entonces este vídeo va dedicado a ellos y a ellas. Porque lo más importante en este mundo es ser libre. Y eso es algo que no os enseñan, ni nos enseñan. Porque vivimos en un mundo en el que prefiere tenernos como esclavos y esclavas para sus intereses, que da igual los que sean, pero que no son para favorecer la vida. Así que voy a intentar hacer estos vídeos con la esperanza de que lleguen a los adolescentes, a los jóvenes y también a los maestros, a los papás y las mamás, a educadoras y a todo el mundo que tenga oídos para escuchar. Bien, una de las cosas con las que más me encuentro es que los adolescentes no están acostumbrados para nada a espacios de reflexión, de diálogo, de escucha, de silencio. Y no creo que sea solo una cuestión de que son jóvenes y que están dispersos y que necesitan espacio para crecer, para jugar, para experimentarse. No creo que sea solo una cuestión de que son jóvenes. Porque cuando en las aulas de educación biocéntrica, cuando conseguimos, que no es a menudo, también lo digo. Y entiendo muy bien el cansancio de profesores y profesoras que para lidiar con ellos, con tantos en una misma clase, cuando no se puede trabajar, ni estar, ni cuidar en masa, porque se necesita afecto y el afecto necesita tribus, pero no tribus de lealtades, donde si no hago lo que me dicen o lo que creo que tiene que ser o lo que está establecido entre la tribu de los adolescentes, que cada uno tiene asullados, pues no me aceptan, sino con tribus afectivas, de verdad, que incluyan y que valoren las diferencias. Porque es en la diferencia donde realmente nos enriquecemos y sumamos. Es en la singularidad de cada una de nosotras como almas que sumamos y podemos construir el conocimiento de la vida en tribu afectiva. Y eso en los adolescentes no ocurre, porque el sistema educativo y el sistema en general en el que vivimos es un sistema que está enfocado para programar las mentes, inhabilitar los corazones para servir al imperio. Y así no se pueden crear espacios de diálogo para escucharse, porque cuando se crean espacios de escucha, el alma acaba hablando, el alma acaba apareciendo entre las grietas, pequeñas grietas, y de repente salen, salen miradas, salen, salen alguna reflexión profunda del alma, y es allí donde hay que seguir el hilo, el hilo de Adriana, hay que seguirlo, para rescatar a nuestros adolescentes, para darles la oportunidad de escoger su vida, de escoger su... lo que quieren hacer, cómo quieren hacerlo, y dejarse de tonterías. Preguntados muchos ellos, ¿qué quieren ser cuando sean algo mayores? ¿Cómo ven el futuro? La mayoría no ven el futuro. Hice encuestas el año pasado para un trabajo de investigación y la mayoría decían que no ven el futuro, y los que veían el futuro era un futuro de estudiar mucho, de ser el mejor en la clase, sacar dieces, notas altas, para poder llegar a hacer eso y lo otro desde más allá, y pocos, pocos eran estos. La mayoría, lo que verdaderamente les interesaba era ser queridos, y estar con la familia, sobre todo, con abuelas y abuelos. Eso fue emocionante, incluso ahora mismo me emociona. Estamos creando espacios así, donde los adolescentes que van creciendo se encuentran con los abuelos y las abuelas de la tribu, con los sabios de la tribu, para aprender y para escuchar historias. ¿Estamos generando esto? Sí. Te lo pregunto a ti, porque somos nosotras, y nosotros quienes hemos de generarlo. Porque ellos están creciendo, y como algo que crece, hay que cuidarlo, como las plantas, los árboles, que hay que ponerles, a veces hay que ponerles postes, y hay que cuidarlos para que no se tuerzan. Y nuestro deber, como adultos, es cuidarles, pero cuidarles de verdad, no para alimentar un sistema, sino para que sean libres, para que sean aquello que son, y aporten a la comunidad humana su singularidad. Y nos dejemos de tantas tonterías. Este es mi mensaje de hoy, el primero, y creo que van a ser varios. Porque escribir, que es mi pasión, mi devoción, mi vocación, mi motivo de existencia, y como lo que me interesa realmente es llegar a muchos lugares, donde probablemente la escritura o la lectura no llega porque los mundos han cambiado, la manera de aprender ha cambiado, y sobre todo, el incentivar la lectura y la escritura también ha cambiado. Así que voy a hacer vídeos, por si alguien los escucha y les puede servir. Gracias.